Ay mamita, ¿qué sucede cuando hay un apagón? Ay, ay, con el apagón Iba sola por la calle Cuando vino de pronto un apagón Vale más que yo me callé La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el taller Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle Ay, ¿qué me sucedió? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Me quedé muy quietecita En aquella terrible obscuridad Y una mano ligerita Me faltó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba Acabando la cosa andaba peor Fue tan fuerte en la ofensiva Fue tan fuerte en la ofensiva Ay, ¿qué sucedió? Con el apagón Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo de aquel fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces Ay, 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 era mi papá Ay, permita que sucede cuando hay un apagón Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede Con el apagón, qué cosa sucede Con el apagón, con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede con el apagón, qué cosa sucede con el apagón